Es así, mirá, nosotros estamos hoy acá justamente en este club, en el cruzamiento de Villa Zarita para contarles que el gobierno de la provincia, conjuntamente con la municipalidad, ha tomado la decisión de intervenir en una obra que es el Parque República del Paraguay. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una puesta en valor, una modernización de lo que sea necesario y a condicionar para que sea un lugar que sea accesible, que sea seguro, que sea tranquilo para disfrutar de un momento de este lugar histórico y que lo necesita la ciudad. ¿En cuanto al monto total de inversión arquitecto de todas las plazas? Nosotros tenemos nueve plazas más en las que vamos a mejorar, así que en los distintos barrios que nos ha indicado, nos ha marcado la municipalidad y en total en todas estas obras vamos a intervenir en más de 40 millones de pesos. El gobernador de la provincia y el intendente han tomado la decisión, han entendido que esto lo que hacía falta era necesario es como una parte de mejorar los espacios públicos para que sean poder usarse en una forma segura y accesible, así que lo dieron este tipo de obras, han decidido que se hagan, le dieron respaldo presupuestario y le aseguraron la financiación del gobierno de la provincia a través de la Dirección de Arquitectura. ¿Arquitecto, cómo están las acciones de sinergia con los municipios en los diferentes frentes de obras? Estamos bien trabajando, le puedo decir, con todos los 75 municipios y esta es una evidencia de la buena relación, de que es un trabajo en conjunto y de lo que siempre el gobernador propicia y necesita que se haga así, que se pueda materializar el esfuerzo compartido, porque los municipios siempre están haciendo su buen aporte de lo que hace falta, en qué momento para poder definir, evaluar y poder llevar adelante y siempre aportando algo, como muchas veces una parte de la obra, el terreno, lo que sea.